La última encuesta de cifra fue presentada ayer en Telemundo. Vamos a analizar los resultados con Mariana Pomiez, la directora de la consultora. Buenos días, gracias Mariana por venir una vez más. Bienvenida. Un gusto venir. Bien, sin parar, ya casi de corrido, ¿no? Época de zafra. Se acercan tiempos, sí, difíciles. Difíciles. Bueno, y vamos a analizar justamente esta encuesta que fue hecha en qué semana de septiembre. Bien, fue hecha entre el 4 y el 11 de septiembre. O sea que está bien fresquita, la terminamos hace dos días. Esta semana, miércoles. Exactamente, efectivamente, se encuestaron a 815 personas en Montevideo, el interior, representando todo el país, y la mitad fueron hechas a teléfono fijo y la otra mitad a teléfono celular. Bien, y no hay tanta diferencia con la anterior. No, en algunos aspectos... No hay sorpresas. Bueno, hay subas y bajas, que pueden ser sorpresas, que pueden ser razonables, porque la encuesta anterior medía, bueno, lo que fue como el furor del resultado de las internas, que para algunos había sido como un viento en la camiseta fuerte, también empieza a sucederse la campaña, que por más que los políticos ya están cansados de la gira, todavía la gente no se conectó. No, además los temas que se están discutiendo no son temas tanto de propuestas, sino... La discusión sobre los consejos de salario, por ejemplo. Sí, lo ven más lejano, a veces un poco complejos, incluso temas como lo del déficit fiscal, a la gente le cuesta entender, ¿no? El empleo, mucha estadística. Sí, lo del empleo capaz que, bueno, hay empleo, no hay empleo. El empleo importa, sí, pero cuál es la discusión. Claro, pero qué es el déficit fiscal y en qué me afecta a mí, está como muy lejos de la gente, que creo que es un tema importante, no quiere decir con eso que los candidatos no tengan que hablar. Y sí, porque ahí afecta a todas las personas, lo que tiene empleo y lo que no tiene empleo. Por supuesto, pero frente a temas que uno no entiende mucho, suele desconectar. Por eso creo que, por lo que nosotros vemos y registramos con las investigaciones, todavía la gente no entró en temas así de... Calientes. Claro, yo creo que después de las vacaciones de septiembre, ahí como que está, ya estamos ahí, va a decir la gente. Bueno, vemos la foto, te parece... Exactamente. Vamos a ver qué respondieron entonces, la intención de voto de cara a octubre. Bien. Bueno, lo que nos muestra esta encuesta es que el 33% votaría el Frente Amplio, el 28% votaría el Partido Nacional, hay un 18% que votaría el Partido Colorado, 13% al conjunto de los otros partidos, y luego seguimos teniendo un 8% de gente que no sabe lo que va a votar o votaría en blanco o anulado. Digo, para manejar este último dato, se ha achicado bastante. Sí, 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 sí. Bueno, también nosotros acá lo que mostramos es ya la acumulación de dos preguntas. Nosotros frente a la primera pregunta encontramos un grupo un poco más grande de indecisos a los que le volvemos a preguntar solo a esos y les mencionamos todos los candidatos y luego acumulamos las respuestas. Bien, o sea que tiene esa doble pregunta, digamos, ese porcentaje que estamos... Por eso es más bajo. ¿Qué momento hubiera disputado Pablito Fabregate? Se aparecieron las gráficas ahí arriba. Es como mágico, ¿no? ¿Y se sabe la preferencia de los indecisos, al menos? Bueno, de estos nos quedamos con el grupo más pequeño. Al hacer la repregunta, si fuera la primera pregunta, yo la puedo saber. Pero acá ya los exprimimos lo más posible. ¿Y es la tendencia? ¿En el grupo grande de indecisos sigue la tendencia de esta foto? Sí, sí. Y además es un grupo muy volátil. Lo que nosotros vemos en Cuesta a Encuesta es que hay un grupo de personas que no tienen una identificación partidaria fuerte, no están cercanas a la política. Sí, y que cada vez es más grande. Vamos a ver esa gráfica que muestra cómo va evolucionando, que de repente te puede ayudar a marcar eso. Bien, efectivamente. En la gráfica de evolución, lo que vemos primero, si empezamos por el partido que tiene la mayoría de intención de voto, es una estabilidad. Sí, osciló la intención de voto entre el 36, bajó al 33, 34, y hoy está en 33, pero cierta estabilidad del Frente Amplio en lo que va del año. Por otro lado, vemos que el resto de los partidos ha tenido más movimiento. El Partido Nacional, que había empezado con 31, tuvo un crecimiento muy fuerte fruto de la previa a las internas. La campaña de las internas en el Partido Nacional fue muy movilizante y eso llevó a que creciera 35. Pero también lo que pasó es que después de esa interna, nosotros vimos como un poco de desinfla de intención de voto en el Partido Nacional, que cayó 10 puntos, en parte porque los otros, después de la interna, quedaron con mucho viento en la camiseta. Y empezaron a crecer ahí. Exactamente. Y lo que vemos en septiembre es que, bueno, que eso empieza como a revertirse un poquito y el Partido Nacional crece 3 puntos de 25 a 28. Y como contrapartida, los otros que tú decías, que habían crecido bastante, que es el Partido Colorado, en agosto, después de la interna, había sido un boom, bueno, se desinfla un poco y cae unos 6 puntos. Mirando esa gráfica, uno puede suponer que los votantes, comparando nomás con Cabildo Abierto, que estaba abajo de la gráfica, los votantes del Partido Nacional son los que toma Cabildo Abierto, son colorados, ¿de dónde viene ese crecimiento de Cabildo Abierto? Los votantes de Cabildo Abierto vienen de distintos pueblos, para seguir con el tema del interior, ¿no? Y tienen un grupo importante que viene del Partido Nacional, efectivamente. Cabildo Abierto le ha quitado votos al Partido Colorado, también al frente, pero nosotros lo que vemos es a quien más le ha robado votos es al Partido Nacional. A ese 35 que de repente tenía en ese momento, en junio de la ITAP. Pero en ese último movimiento... Pero ya le había quitado antes, sí, sí, sí. Porque hay un grupo de votantes que se trasvasa un poco. Los de Cabildo Abierto ya se fueron, y se fueron casi que cuando apareció, o a lo largo de la campaña de las internas. Pero después hay un grupo que oscila entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que está mirando las dos opciones y que puede ir de uno a otro, y que seguramente no se va a quedar quieto de aquí a octubre. Bueno, hay una pregunta que quedaba planteada después de la última vez que viniste, con la última encuesta, que era esa película que estaba mostrando que iba a pasar el mes siguiente. Y bueno, hay un cambio en el escenario, ¿no? Ahora tenemos claramente un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Sí, también es cierto que no creo que lo haya ayudado mucho al candidato Talvi lo que fue su problema de salud, porque era un candidato muy nuevo. O sea, no quiere decir que uno no pueda enfermarse, pero cuando recién empezás y te estás haciendo conocer, desaparecer, no es que desapareció, porque él seguía... Coincidió la encuesta con el momento del problema de salud. Pero ¿tanto impacta estar 10, 12 días guardado? Y bueno, para alguien que recién se está haciendo conocer, sí, fíjate que 10, 12 días guardado, pero había aparecido hace tres meses para la gente. Porque también hay otras cosas, ¿no? Que uno puede pensar... Sí, no es solo eso, sin duda. Estuvo lo de Bordaberri. Sí. Estuvo el Frente poniendo el foco en Talvi. Sí. Estuvo el tema de Robert Silva. Es decir, se acumularon varias cosas. Asociado a Bordaberri el posicionamiento en materia de seguridad mucho más a la centroizquierda, de Sanjurco, aquello de Bonomi. Es decir, un mensaje de que las políticas de seguridad no son tanto de mano dura. Exacto, también es. Sí, la campaña tiene impacto y obviamente que lo que hacen los candidatos y lo que hacen los equipos de los candidatos incide. Pero nosotros también, mirando otras variables, habíamos visto como un crecimiento en la popularidad de Talvi que tal vez también un poco bajó. Que quedó demostrado en el crecimiento de él en las internas. Sí, por eso. Y haber ganado, justamente. Claro, y el impacto de las internas fue muy fuerte en la opinión pública, como alguien que recién empezaba y que le ganó a Sanguinetti. Está bueno porque vos estás planteando cosas más macro que nosotros capaz que estamos en la diaria del periodismo y de las noticias y de las cosas que pasan y hay mucha gente que está más alejada de eso y lo que ves mucho más grande, como esto. Un candidato que de repente se baja de la campaña. Che, ¿qué pasa con este? Sí, ustedes piensen que hay un porcentaje muy grande de la población que no se interesa a la política, que no está pendiente de las noticias políticas que incluso puede escucharlas. Porque, ah, sí, no sé, se pelearon unos con otros que no está tanto en los detalles. Igual, Mariana, hay otra cosa que, más allá de que cada uno hace su trabajo, y acá estamos hablando de tus encuestas, es consistente con lo que mostraron las otras que no necesariamente coinciden con ese periodo de ausencia de Talvi. Son algunas un poco antes. Exactamente. Algún efecto de pérdida que seguramente haya sido por derecha tú o Talvi. Sí, ahora un 6% es mucho. Es bastante, claro. Es mucho, sí. Pero también había tenido un crecimiento muy importante después de la interna, que también era novedad para un candidato que no tenía trayectoria política. Claro. Tú ahí capaz que... Es un 4%, ¿no? Lo que cae Talvi. No, de 18 a 22, sí, 4. Sí, 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 perdón. Mariana, si comparamos con la foto de hace 5 años, ¿cómo le placa? Bien. Bueno, la foto de hace 5 años nos muestra cómo... Y lo bueno es que ya sabemos cómo terminó esa película. No sabemos cómo va a terminar esta, pero mirando cómo terminó esa podemos sacar algunas conclusiones. A ver, vamos a verla. Bueno, hace 5 años el Frente tenía una intención de voto de 43%, hoy tiene 33, o sea, tenía 10 puntos más. Y sabemos que creció 5 desde septiembre a las elecciones. El Partido Nacional tenía 33 y hoy tiene 28. Sí, tenía 5 puntos más también. Y luego el Partido Colorado, que tenía 15, hoy crece a 18. De los 3 partidos grandes, el único que crece respecto a hace 5 años es el Partido Colorado. ¿Qué es lo que cambia entonces? Un gran crecimiento del resto de los partidos donde claramente está Cabildo Abierto. Hace 5 años, solo el 4% del electorado pensaba votar a los partidos más pequeños, mientras que hoy es el 13. Se multiplica más que por 3 esta intención de voto. Sí, es fuerte. Sí, y eso para el sistema electoral también es una novedad. Esta vez tenemos un montón de partidos y algunos con buena chance de llegar al Parlamento. O sea, son un Parlamento muy dividido. Puede haber hasta 8 o 9 partidos en el Parlamento, ¿no? Sí, sí. ¿Y sería eso para la política uruguaya una novedad histórica? Pensá que ahora decimos partidos con representación parlamentaria y son 5 sillas. Si decimos lo mismo después de octubre, tendríamos que tener casi una decena. Exactamente. Pero eso también muestra cierta volatilidad, porque los partidos nuevos son los que tienen un voto también más nuevo. Claro, sí. Entonces, es un problema. O sea, cuando vos tenés, desde el punto de vista de nosotros, los analistas, no es un problema para nadie más, ¿no? No, no. Pero... Sí, no, hay otra cosa ahí, Mariana, interesante. Y es que si hacés la suma de blancos y colorados hoy, es menos que hace 5 años. Sin embargo, tiene una diferencia mucho más importante con el Frente Amplio, porque era de 5 puntos entonces y hoy es de 13 puntos, ¿no? Exactamente. Ahí hay un cambio más allá de los partidos chicos. Sin duda, sin duda. Creo que las dos candidaturas de la oposición más fuertes están mejor posicionadas para pelearle al Frente Amplio de los que estaban hace 5 años, sin duda, en conjunto. Más del 50% de los partidos chicos es Cabildo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los otros, varios van a tener representación parlamentaria. Todos están picando. Claro, entonces me parece importante porque si sabemos que ya difícilmente se llega a la mayoría parlamentaria, esto no es menor. La organización parlamentaria no es menor. ¿Esto nos permite saber si va a haber mayoría parlamentaria? Bueno, esto diría que no va a haber, es muy difícil. Fíjate que el Frente Amplio en un mes y medio creció 5 puntos y fue como un impacto. Ahora tiene 33, ¿cuánto tendría que crecer para llegar a ese 48? Es mucho. No quiere decir que no vaya a pasar nada. Pero tendría que pasar algo muy fuerte de acá al 27 de octubre para que haya un movimiento así del electorado como se está mostrando hoy. Porque además, bueno, las otras opciones, vas allá de que son novedosas partidos chicos, votos que de repente están menos atados, también muestran en principio una intención de que no quieren votar al gobierno, al oficialismo. Habrá que ver también una segunda vuelta, habrá que ver un montón de cosas. Falta un mes y medio de campaña. Pero hablando de la mayoría parlamentaria, ¿no? Yo creo que es difícil, la mayoría parlamentaria es difícil, ahora que esto se traslade tal cual así a octubre, falta. No, y después hay otra cosa en lo que decía Juanchi sobre Cabildo Abierto, de que más allá de que la mitad de los partidos chicos, digamos, es Cabildo Abierto, eso va a tener mucho peso a la hora de la mayoría que puedas conformar o no en el Senado. Sin duda. Porque hoy el único de los chicos que tiene Senado asegurado como está el... Es Cabildo. Es Cabildo. Sí. Y blancos y colorados como están, no sé si tienen mayoría solos en el Senado. No. Más bien, no. Y yo creo que es un gran desafío porque las posturas de Cabildo Abierto no necesariamente coinciden todas con la oposición. Ah, no. En muchos aspectos puede ir para un lado o puede ir para el otro. No es un socio seguro de nadie. Nadie lo ha planteado en la oposición como un socio posible para el gobierno de la oposición. Bueno, la calle Pau. Yo creo que sí, que algunos lo plantean. La calle Pau lo ha planteado como un socio. Claro, pero no con la fuerza con que planteaban. Y después hay que ver cómo, en realidad, obviamente que se trata de un proyecto propio que no quiere identificarse hasta octubre con nadie, porque así lo ha dicho Manini. Nos invitan a una mesa a la que no queremos estar invitados, pero también ha dicho Manini que después de octubre él va a apoyar al candidato a la oposición. Sí. Eso también lo ha dicho. O sea, él marcó su preferencia. Sin duda, yo estoy pensando en el Parlamento y en las políticas. Que puedas aplicar, las políticas que puedas usar. Y siento a quien apoya, y me voy a lo que sería noviembre, más o menos con esta cifra, ya podemos estar hablando de un balotage. Una de las discusiones es quién es centro, quién es centroizquierda, quién es centroderecha. Esa es la gran discusión. Esa es la gran discusión. Pero también te iba a preguntar por eso por los votantes de Talvi. Porque muchos se dicen, bueno, en el caso de ganar Talvi, los votantes de la calle Pau y de Cabildo Abierto irían detrás de Talvi. ¿Qué pasa con los votantes de Talvi si gana la calle Pau? Es muy difícil todavía hacer esas especulaciones. En primer lugar, porque todavía no pasó octubre. Nosotros hacemos análisis de las posibles cosas que pasan en noviembre, pero fluctúan mucho. Sin duda, hoy la oposición es mayoría. Pero depende cómo se llegue a octubre, cómo los candidatos se paren después de ese resultado para ver efectivamente si todos los candidatos de Talvi se irían con la calle Pau. No estoy segura. Ahí sí hay una diferencia con lo que decimos ahora de la mayoría parlamentaria, y es que efectivamente lo que ocurra en los hechos es muy importante. No es que tiene que pasar algo muy raro, sino que depende de cómo se manejen efectivamente. En principio, la puerta está abierta, se han mostrado los modos muy afines a ser las dos cabezas principales de un gobierno de coalición. Pero habrá que ver qué pasa. Es cierto, me parece interesante lo que decía Nole sobre el centro, porque el perfil de votantes de Talvi es más amplio que el perfil de votantes de la calle Pau. Entonces, por eso hace difícil prever qué va a pasar. Porque está más ubicado o tiene un espectro más grande que el de la calle Pau. Y la figura, lo que decía Juanchi, de Cabilo Abierto, de Manini Ríos también, con quien después van a trabajar. La calle Pau, que sí lo tiene en cuenta, y Talvi, que no lo tiene en cuenta. En realidad. Bien, Mariana Pobies, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un gusto, como siempre, venir. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales y al regreso...